Si tú tienes que ir de fiesta Te lo pica pa' que diga una noche Cocina, señora, cocina, coche Una bonita pa' la contoria El contorreo se vengino No tiene batalla, no está tocando No pa' que no iré, no está tocando No lo que quiere, me pregunto yo Más acá, más acá, más acá, más acá Más acá, más acá, más acá Más acá, más acá, más acá, más acá Más allá, más acá, más acá Te lo pico, bien, vamos a seguir Más allá, más allá Más allá, más allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!